El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga, el SEPMA, con representación en el Ayuntamiento, ha dado cuenta de una sanción de la inspección de trabajo al consistorio Marbellí por la persistencia continuada en la comisión de una infracción por parte de numerosos trabajadores municipales que superan las 80 horas extraordinarias anuales sin probar que se deban a causas de fuerza mayor, señala el comunicado emitido por la organización. El sindicato apunta al respecto que desde 2019 a 2021 se han realizado cientos de miles de horas extraordinarias, mientras en sectores estratégicos como policía o bomberos han disminuido. Llama la atención que los servicios que mayores horas extraordinarias realizan son los que gestiona el concejal Diego López, paradójicamente el que lleva a cabo las mayores privatizaciones de servicios en el Ayuntamiento, señalan en el escrito. Entre los ejemplos, la formación sindical indica limpieza, donde más de 300 trabajadores superan el máximo legal permitido. También parques y jardines y residuos sólidos urbanos u obras, allí las mayores cantidades en horas se dan en un grupo reducido de trabajadores que llegan a superar en un solo mes el máximo legal permitido. Hablando de un caso paradigmático en limpieza, en 2019 realizó 2.626 horas extraordinarias, 2020-1972 y en lo que va de 2021-911, percibiendo por ello una cantidad astronómica de dinero, dicen.